Me gusta decir que apuesta por dos conceptos que se consideran básicos, que son calidad, calidad y calidad. Lo que pongamos en la red tiene que ser bueno en cuanto a la calidad del contenido, bueno en cuanto a la calidad de los metadatos. Y ese trabajo no es un trabajo informático, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, los bibliotecarios, los archiverios, los museólogos, los publicitaristas. Tenemos que proporcionar información de calidad, si no, no vale para nada. No es la cantidad, es la calidad. El Europeano ha tenido un plan estratégico entre 2008 y 2015 y es muy importante tenerlo presente a la hora de articular nuestro proyecto futuro en los próximos cinco años, que es agregar información, efectivamente toda la información que exista sobre América en las instituciones europeas, facilitar el acceso al patrimonio mediante la transferencia de conocimiento, distribuir para que esté accesible desde cualquier sitio. Probablemente será impensable pensar en que podemos llegar a constituir un recurso de información para los próximos cinco años si no se puede acceder a él desde un dispositivo móvil.